Saludos y bienvenidos a los headquarters de Culebra Vacation, mi nombre es Oleg González, Presidente, nuevamente saludos, gracias por visitar nuestra página, les quiero dar la más cordial bienvenida y dejarles saber un poquito sobre lo que viene para el futuro con Culebra Vacation. Vamos a estar sacando unos cupones por grupon.com, muy pendientes a eso, unos especiales brutales para unos descuentos enormes en nuestras villas. También nos estamos haciendo un partnership con Culebra Eco Tours para poder ofrecerles unos paquetes de viajes que incluyen estadías y actividades para hacer unos tours en jet ski y muchísimas diferentes actividades. No olvides visitarnos en www.culebravacation.net, eso es culebravacation.net y recuerda que también estamos en Facebook, en Twitter, Culebra Now y además nos puedes visitar a nuestro blog en culebravacations.blogspot.com para más información sobre especiales y también conversación sobre Culebra porque nosotros como ustedes amamos a Culebra y la cuidamos como siempre. Saludos, que tengan buen día, llamennos hoy, visiten la página, nos vemos en Culebra.